Sura de la Luz Me refugio en Allah, del maldito Shaitán En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo En el nombre de Allah, el misericordioso, el misericordioso Es una Sura que hemos hecho descender, haciendo de ella un precepto Y revelando en ella signos claros, para que podáis recordar A la fornicadora y al fornicador, dadle a cada uno de ellos cien azotes Y si creéis en Allah, y en el último día Que no se apodere de vosotros ninguna compasión por ellos Que os impida cumplir el juicio de Allah Y que estén presentes siendo testigos de su castigo Un grupo de creyentes Un hombre que haya fornicado, solo habrá podido hacerlo Con una fornicadora, o con una asociadora Y una mujer que haya fornicado, solo habrá podido hacerlo Con un fornicador, o un asociador Y esto es ilícito para los creyentes El misericordioso Y a los que acusen a las mujeres honradas sin aportar seguidamente cuatro testigos, dadles ochenta azotes y nunca más aceptéis su testimonio. Esos son los descarriados. A excepción de los que se retracten después de haberlo hecho y rectifiquen, pues en verdad, Allah es perdonador y compasivo. Y a los que acusen a sus esposas sin tener más testigos que ellos mismos, deberán jurar cuatro veces por Allah que dicen la verdad. Y una quinta, pidiendo que caiga la maldición de Allah sobre él, si miente. Y ella quedará libre de castigo si atestigua cuatro veces por Allah que él está mintiendo. Y una quinta, pidiendo que la ira de Allah caiga sobre ella, si él dice la verdad. Y si no fuera por el favor de Allah para con vosotros y por su misericordia, y porque Allah se vuelve al siervo y es sabio. Y una quinta, pidiendo que la ira de Allah caiga sobre ella, si él dice la verdad. Y una quinta, pidiendo que la ira de Allah caiga sobre ella, si él dice la verdad. En verdad, los que vinieron con esa calumnia son un grupo de vosotros. No lo consideréis un mal para vosotros, por el contrario, es un bien. Cada uno de ellos tendrá la parte de delito que haya adquirido, y el que de ellos es responsable de lo más grave tendrá un castigo inmenso. ¿Por qué los creyentes y las creyentes, cuando lo oísteis, no pensaron bien por sí mismos y dijeron, ¿Está bien claro que es una calumnia? Si no hubieron a él con cuatro testigos, ¿Por qué no trajeron cuatro testigos de ello? Puesto que no pudieron traer ningún testigo, esos son ante Allah, los mentirosos. De no haber sido por el favor de Allah sobre vosotros, y por su misericordia, en esta vida y en la otra. Os habría alcanzado un inmenso castigo, por haberos enredado en murmuraciones. Si no hubiera sido por su misericordia, y les dirigen con su misericordia, Amén. Diciendo por vuestra boca algo de lo que no teníais conocimiento, y lo considerabais poca cosa cuando ante Allah era grave. Diciendo por vuestra boca algo de lo que no tenías conocimiento, y lo considerabais poca cosa cuando tenías conocimiento, y lo considerabais poca cosa cuando tenías conocimiento. No dijisteis, no es propio de nosotros hablar de esto. Gloria a ti. Esto es una enorme calumnia. Allah os exhorta a que no volváis jamás a algo parecido, si sois creyentes. Allah os hace claros los signos, y Allah es conocedor y sabio. Allah os hace claros los signos, y lo considerabais poca cosa cuando tenías conocimiento, y lo considerabais poca cosa cuando tenías conocimiento, y lo considerabais poca cosa cuando tenías conocimiento. Verdaderamente, aquellos de entre los que creen que aman, que se propague la indecencia, tendrán un castigo doloroso en esta vida y en la otra. Allah sabe, y vosotros no sabéis. Y si no fuera por el favor de Allah con vosotros, y por su misericordia, y porque Allah es clemente y compasivo. Ya ayúha الذين áمنوا, لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. Y si no fuera por Dios, y la lección de los signos, y por su misericordia, y por su misericordia, y por su misericordia. Alim. Y quién sabe. Y que no juren, los que de vosotros tengan de sobra y estén holgados, dejar de dar a los parientes, a los pobres, a los emigrados en el camino de Alá, sino que perdonen y lo pasen por alto. ¿No os gusta que Alá os perdone a vosotros? Alá es perdonador y compasivo. En verdad, los que acusan a las mujeres creyentes, recatadas y faltas de malicia, serán malditos en esta vida y en la otra, y tendrán un enorme castigo. El día en que su lengua, manos y pies, den testimonio contra ellos de lo que hicieron. El día en que su lengua, las mujeres creyentes, serán malditos en esta vida y sabrán que Alá es la verdad evidente. El día en que su lengua, las mujeres creyentes, serán malditos en esta vida. El día en que su lengua, las mujeres creyentes, serán malditos en esta vida. Las malas para los malos, y los malos para las malas, y las buenas para los buenos, y los buenos para las buenas. Esos, están libres de lo que digan, tendrán perdón y una generosa provisión. Vosotros que creéis, no entréis en casas ajenas sin antes haber pedido permiso, y haber saludado a su gente. Eso es mejor para vosotros, para que podáis recapacitar. Y si no encontráis a nadie en ellas, no entréis, hasta que no se os dé permiso. Y si os dicen, volveos, hacedlo, eso es más puro para vosotros. Alá sabe lo que hacéis. No incurrís en falta, si entráis en casas deshabitadas, en las que haya algún provecho para vosotros. Alá sabe lo que mostráis y lo que ocultáis. Dí a los creyentes que bajen la mirada, y guarden sus partes privadas. Eso es más puro para ellos. Es cierto que Alá sabe perfectamente lo que hacen. Y diga a los creyentes que se abstenen de sus espacios, y se abstenen de sus espacios, y no se abstenen de sus espacios. Y no se abstenen de sus espacios, y no se abstenen de sus espacios. Y no se abstenen de sus espacios, y no se abstenen de sus espacios. Y no se abstenen de sus espacios, y no se abstenen de sus espacios. Y no se abstenen de sus espacios, y no se abstenen de sus espacios. Y no se abstenen de sus espacios, y no se abstenen de sus espacios. Y di a los creyentes que bajen la mirada, y guarden sus partes privadas. Y que no muestren sus atractivos, a excepción de los que sean externos. Y que se dejen caer el tocado sobre el escote, y no muestren sus atractivos, excepto a sus maridos, padres, padres de sus maridos, hijos, hijos de sus maridos, hermanos, hijos de sus hermanos, hijos de sus hermanas, sus mujeres. Los esclavos que posean, los hombres subordinados carentes de instinto sexual, o los niños a los que aún no se les haya desvelado la desnudez de la mujer. Y que al andar, no pisen golpeando los pies, para que no se reconozcan adornos que lleven escondidos. Y volveos a Allah, todos, oh creyentes, para que podáis tener éxito. Y cazad a vuestros solteros, y a vuestros esclavos y esclavas, que sean rectos. Si son pobres, Allah les enriquecerá con su favor. Allah es magnánimo, conocedor. Y les daces strictures. Y les daces short accessible, 你s de boiler, por lo que les da şuraya lesz. Los�es que descanogenan, se cazER en sus hermanas. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم Pero los que no encuentren medios para casarse, que se abstengan hasta que Allah les enriquezca con su favor Y los esclavos que tengáis, que deseen la escritura de emancipación Si sabéis que en ellos hay bien, concededsela y dadles algo de la riqueza que Allah os dio No obliguéis a vuestras esclavas a prostituirse en contra de su deseo de ser honradas Persiguiendo lo que ofrece la vida de este mundo Pero si les ocurre que son forzadas, es cierto que Allah, una vez que hayan sido forzadas, es perdonador, compasivo Y es verdad que hemos hecho que descendieran para vosotros signos clarificadores Y ejemplos de quienes hubo antes de vosotros Así como una exhortación para los que tienen temor de Allah Allah, la luz del mundo y el cielo Mithal nourه, como una mezcla, una mezcla en la mezcla El mezcla en la mezcla Az-Zجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم Allah es la luz de los cielos y la tierra su luz es como una hornacina en la que hay una lámpara la lámpara está dentro de un vidrio y el vidrio es como un astro radiante se enciende gracias a un árbol bendito un olivo que no es ni oriental ni occidental cuyo aceite casi alumbra sin que lo toque el fuego luz sobre luz Allah guía hacia su luz a quien quiere Allah llama la atención de los hombres con ejemplos y Allah conoce todas las cosas en casas que Allah ha permitido que se levanten y se recuerde en ellas su nombre y en las que le glorifican mañana y tarde le glorifican mañana y se recuerde en ellas su nombre y en las que se levanten la ley y en las que se levanten hombres a los que ni el negocio ni el comercio les distraen del recuerdo de Allah de establecer la oración el salat y de entregar el zakat temen un día en el que los corazones y la vistas se desencajen para que Allah les recompense por lo mejor que hayan hecho y les incremente su favor Allah provee a quien quiere fuera de cálculo Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Y los que se niegan a creer sus acciones son como un espejismo en un llano El sediento cree que es agua hasta que al llegar a él no encuentra nada, pero sí encontrará a Allah junto a él, que le retribuirá la cuenta que le corresponda. Allah es rápido en llevar la cuenta. El sediento cree que es agua hasta que al llegar a él no encuentra nada, pero sí encontrará a Allah junto a él, que le retribuirá la cuenta. Sobre las que hay otras olas que a su vez están cubiertas por nubes, tinieblas sobre tinieblas, cuando saca la mano apenas la ve, a quien Allah no le da luz no tendrá ninguna luz. ¿Es que no ves que a Allah lo glorifican cuantos están en los cielos y en la tierra, así como las aves con sus alas desplegadas en el aire? Cada uno conoce su propia oración y su forma de glorificar. Allah sabe lo que hacen. De Allah es la soberanía de los cielos y de la tierra. Hacia él hay que volver. 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 Alá empuja las nubes y las acumula en capas y ves la lluvia salir de sus entrañas y hace que del cielo, de montañas que en él hay, caiga granizo con el que daña a quien quiere y del que libra a quien quiere? El fulgor de su relámpago casi los deja sin vista. Alá hace que se alternen la noche y el día. Es cierto que en esto hay un motivo de reflexión para los que tienen visión. Y alá creó todo ser vivo a partir de agua. Y de ellos unos caminan arrastrándose sobre su vientre, otros sobre dos patas y otros sobre cuatro. Alá crea lo que quiere. Es cierto que Alá tiene poder sobre todas las cosas. Es verdad que hemos hecho descender signos claros, pero Alá guía a quien quiere hacia el camino recto. Y dicen, creemos en Alá y en el mensajero. Y obedecemos. Pero luego, después de haberlo dicho, una parte de ellos se desentiende. Esos no son los creyentes. Y cuando se les llama a Alá y a su mensajero para que juzgue entre ellos, hay una parte que se aleja. Pero si tuvieran ellos la razón, vendrían dos y les a él. ¿Es que tienen una enfermedad en el corazón, o acaso sienten recelo o temor de que Alá y su mensajero les opriman? Por el contrario, ellos son los injustos. Lo que dicen los creyentes cuando se les llama a Alá y su mensajero. Lo que dicen los creyentes cuando se les llama a Alá y a su mensajero para que juzgue entre ellos es, oímos y obedecemos. Y esos son los que cosechan éxito. Quien obedece a Alá y a su mensajero y tiene temor de Alá, esos son los triunfadores. Y juran por Alá, con los más solemnes juramentos, que si tú lo ordenas, saldrán a luchar en el camino de Alá, di, no juréis, obedeced como es debido. Realmente Alá está perfectamente informado de lo que hacéis. D. Obedece. Alá está perfectamente informado de lo que hacéis. Obedeced al mensajero. Pero si os apartáis, a él solo se le pedirán cuentas de aquello que se le ha encomendado. Así como se os pedirán a vosotros de lo que se os ha encomendado. Y si le obedecéis, seréis guiados. Al mensajero no le corresponde sino transmitir con claridad. Al mensajero no le corresponde sino transmitir con claridad. Al mensajero no le corresponde sino transmitir con claridad. Al mensajero no le corresponde sino transmitir con claridad. Al mensajero no le corresponde sino transmitir con claridad. Al mensajero no le corresponde sino transmitir con claridad. práctica de adoración que tienen, que es la que Él ha querido para ellos, y que cambiará su miedo por seguridad. Me adorarán sin asociarme en nada. Quien reniegue después de eso, esos son los descarriados. Y estableced la oración, el salat, entregad el zakat, y obedeced al mensajero, para que se os pueda dar misericordia. No pienses que los que se niegan a creer podrán escapar en la tierra. Su refugio es el fuego. ¡Qué mal lugar de vuelta! Surah Al-Fatihah Vosotros que creéis que aquellos que poseen vuestras siestras y los que de vosotros no hayan llegado a la pubertad, os pidan permiso en tres ocasiones, antes de la oración del alba, cuando al mediodía aligeráis vuestros vestidos y después de la oración de la noche, pues son tres momentos de intimidad que tenéis. Fuera de ellos, no hay falta si os frecuentáis unos a otros. Así es como os aclara Alá sus signos. Y Alá es conocedor y sabio. Pero cuando vuestros niños hayan alcanzado la pubertad, que pidan permiso, como lo han hecho siempre sus antecesores. Así os aclara Alá sus signos. Y Alá es conocedor, sabio. Y Alá es conocedor, sabio. Y las mujeres que hayan llegado a la menopausia y ya no esperan casarse, no hay inconveniente en que relajen su vestimenta sin pretender dejar al descubierto ningún atractivo. Y que se abstengan es mejor para ellas. Allah es quien oye y quien sabe. Y que se abstengan es mejor para ellas. 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 Pero cuando entréis en las casas, saludaos con un saludo de Allah, bendito y bueno. Así es como os aclara Allah los signos para que podáis comprender. Y que se abstengan es mejor para ellas. 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 Los que se abstengan es mejor para ellas. Y 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 que se abstengan es mejor para ellas. No llaméis al mensajero como os llamáis entre vosotros. Allah conoce a quienes de ellos se retiran con disimulo. Que se guarden los que se oponen a su mandato. De que no les venga una prueba o un castigo doloroso. ¿A la inna lillahi ma fis samawati wal ardu? Qad ya'lamu ma antum alayhi wa yawma yurja'una ilayhi fa yunabbi'uhum bima amilu wa allahu bi kulli shay'in alim ¿Acaso no es de Allah? ¿Cuanto hay en los cielos y en la tierra? Él sabe aquello en lo que estáis y el día en que volváis a Él os hará saber lo que hayáis hecho y Allah es conocedor de cada cosa pero no es de la tierra